Hola, hola, mi linda gente, buen día, bienvenidos a un videito más, acá, ¿verdad? Estamos siempre, perdón, vamos a ir para acá, hoy a puro suelo, no, pues ahí, ¿verdad? Esperando, pues se encuentren de lo mejor ahí, saludos especiales para cada uno de ustedes que van a estar ahí, viendo este video, deseándoles un feliz domingo, porque ahora es domingo, y no sé si se va a subir a este video, si no fue ahí, les pido mi disculpa, bueno, este día, encuentro acá, ahí van a ver, miren, la bomba de la moto, parece un poco raro así, ¿verdad? Si te antoja todo. Bueno, fíjense que quiero darle las gracias a cada uno de ustedes que van a ver este video, decirles, pues, que deseando se encuentren bien, miren, para la persona que a veces, ay, sí, muestra su pesito, miren, qué chula de pesito la que le dan de todo el chocoso. Bueno, siempre, ¿verdad? Como dicen, lo principal, pues, de todo, es darle gracias a Dios, tanto yo como usted, ¿verdad? Se ha agradecido con Dios, porque, miren, si no fuera por él, no estuvieramos acá, o ¿quiénes creen que por su propia cuenta están vivitos, vivitos y coleando? ¿Quiénes creen eso? El que cree eso, ¿verdad? Me disculpan, pero está equivocado, está equivocado, porque, por nuestra propia cuenta, nadie, si no fuera porque Dios, ¿verdad? Nos permitió abrir nuestros ojitos, oír el cántico de los pájaros, ver ahí, ¿verdad? Cuando vienen los rayos del sol, se mira tan lindo, tan precioso, tanto como cuando sale el sol, cuando se está ocultando, ¿verdad? Miren qué, qué cosas, ¿verdad? Tan atractivas. Yo un día me quedé reflexionando y digo, no, pues, qué, qué belleza cuando se empiezan a ver los rayitos del sol, que, que él te ve el oscuro, ya el sol ya quiere brillar, ¿verdad? Y así, miren, así como brilla el sol, así tenemos que brillar el ser humano, ¿verdad? Pero a veces, como dicen, hay cosas que nos ponen ahí un poco. Bueno, ustedes vieron un par de tiempo, ¿verdad? Creo que yo estaba así como cuando se estaba opacando, ya que lo brillante se opaca, en vez de brillar, pues, solo se ve opaco. Es como cuando también una nube de agua cubre el sol, ¿verdad? Así lo opaca ahí. Así estuve yo unos días. Fíjense que al ponerse a analizar uno, ¿verdad? Como les digo, a veces uno puede, puede llegar a, a ser, pues, da como eso, una apariencia, ¿verdad? Bueno, ¿por qué razón? Fíjense que la apariencia es de que así como el sol brilla, así pues, el ser humano tiene que brillar. Eh, ya sabes que a veces hay cosas que nos opacan a nuestra felicidad. Eh, bueno, ya no les terminé de contar, pero ya muchos lo saben, ¿verdad? Bueno, como cuando mi hijo iba en camino, rumbo a los judaís, era algo bien difícil, que miren, no me van a dejar mentir, pero yo creo que, bueno, a mí me echaban de ver personas, yo a veces trataba de sonreír, pero a veces esa tristeza, ¿verdad? Esa tristeza en la mirada de uno y no se diga por dentro, ¿verdad? Una tristeza muy grande que uno lleve en el corazón. Eh, cuando uno, ¿verdad? No sabe nada de, de un ser querido o sabe que va en este camino, pues, donde muchas personas, ¿verdad? Dicen lo difícil que es, pero como les digo, para Dios no hay nada, no hay nada imposible. El ser humano puede ver difícil cosas así, pero para Dios no hay nada imposible. ¿Hace de qué? Soy una de estas personas, no se lo digo, el que no cree en la misericordia de Dios, ¿verdad? Porque gracias a Él estamos acá, está equivocado. No estoy evangelizando nada, pero piense que a veces uno, uno dice, no, pues esto lo obtuve porque trabajé, sude, sí, una parte sí, pero no se olvide de darle gracias a Dios de que fue Dios, ¿verdad? Que le permitió estar bien de salud y le permitió ese trabajo para que usted pudiera comprarse lo que usted quería. Entonces, no nos olvidemos de dónde venimos, fíjense que a veces, ¿verdad? Nos hace falta reflexionar tantas cosas de las que Dios hace en cada uno de nosotros. Ahí está mi casita. Estoy con un poco calor porque tengo, solo una ventana está abierta la de ahí, no está ventilando, no tengo ventilador. Ahí está esta casita. O sea, yo les puedo decir, no, pues miren, ¿de qué años veníamos nosotros así? No, es la misericordia de Dios, el plan de Dios, el plan de nosotros era uno, el plan de Dios era otro, de que nuestra casita, pues, iba a quedar así, pues, de bonita, de terminada. Nunca, ¿verdad? Imagínate, pero como les digo, y yo no puedo decir, no, pues que miren que estoy esto, no, no puedo decir eso porque miren, hay muchas personas que se han sumado acá a apoyar, es porque Dios, Dios, ¿verdad? Toca corazones y no voy a decir, no, porque miren, yo les digo siempre, el que desea venir a visitarlos, puede venir. Aquí están, las puertas de la casa están abiertas para que ustedes vengan, porque uno, ¿verdad? Como, miren, hasta la mire dice, ¿verdad? Estuve forastero y no, cuando uno no da posada, ¿verdad? Así, y dice muchas cosas ahí también, ¿verdad? Ambiente, no me dice de comer, fíjense que, les voy a decir, una, a veces, he visto personas, como dicen los nombres, uno se los ahorra, ¿verdad? Porque a veces, de aquí, de la comunidad, de nosotros, y cuando venga un bolito, lo menosprecian, y fíjense que a través de ese bolito se puede manifestar, Dios, ¿por qué razones? Fíjense que, la razón es esta que, hubo alguien, ¿verdad? Eh, contó una anécdota, que dicen que invitó a, a Dios, a comer con ellos, a la casa, eh, es una anécdota, ¿verdad? No lo vean, y dice que, dijo Dios, voy a probarlo, a ver, a ver qué tal, cómo está su corazón, y mandó, un ancianito, pero un ancianito que, andaba ahí todo, todo chiquito, eh, mal vestido, y todo eso, y era Dios el que se presentó, ¿verdad? Así es como Dios se presenta, ¿verdad? A través de otras personas, y dice que llegó, a pedirle comida, porque ellos habían preparado un banquete, porque ellos tenían invitado, era que habían invitado Jesús, entonces dice que, le dijo la persona de la casa, ¿verdad? No, le dijo, no le puedo dar, porque yo tengo invitado, un invitado que muy pronto va a venir, y váyase, ¿no? Después, le dijo, ¿verdad? Bueno, y seguí esperando, después llegó un bolito, calentoso, bueno, ya vemos ustedes, ¿verdad? Cuando alguien había tomado, y llegó, y al igual, y le dijo, ¿verdad? Que le regalara comida, ¿no? Entonces, y no le dio tampoco, y él seguía esperando a Dios en su casa, y dice que después, bueno, ya no llegó, ¿verdad? Porque ya había llegado dos veces, y no lo había atendido, y era Dios que se manifestó, ¿verdad? Tal vez, y, entonces, fíjense que ya después, le dijo, señor, pero ¿por qué no fuiste? Te estuvimos esperando, y le dijo, fui, pero no me recibiste, no, le dice, tú no has llegado bien, le dijo, me presenté, le dice, en aquel ancianito, que te pidió comida, y no me diste, después me presenté en un bolito, y me despreciaste, así de que, le dio a entender ahí mucho, ¿verdad? Que a veces no debemos de fijarnos, pero a veces nos fijamos en, en si la persona anda bien vestido, en si la persona, pues, en esto tiene lo otro, o qué cualidades tiene, así, como ser humano, pues, no podemos hacer eso, menos prestear a los demás. Quiero ver cuánto vamos de tiempo, ya casi se termina. Bueno, así vamos a hacer este video, cuídense mucho, nos vemos en el próximo.